¿Qué tal? Esto es No Comento. En esta ocasión quiero hablar de la debacle del FC Barcelona. Como todos saben, el equipo catalán fue aniquilado y eliminado de la UEFA Champions League 2019-2020 por el Bayern Múnich con un marcador de 2 a 8. No obstante, el marcador solamente es un pináculo, un epítome, un reflejo de lo que ha sido el equipo en las últimas temporadas en Europa, ya que aunque le han alcanzado para competir en los torneos domésticos, ganando ligas y la Copa de vez en cuando, al momento de avanzar en Champions League se ha quedado en cuartos de final o en semifinales, y desde 2015 no gana el torneo. No solo eso, sino que ha caído eliminado por equipos como Juventus, Atlético de Madrid, Roma, Liverpool y ahora el equipo alemán Bayern Múnich, casi siempre de manera vergonzosa. En esta ocasión el formato de Champions por la epidemia del coronavirus hizo que solamente se disputara un partido en suelo neutral en Lisboa. Ese formato le daba al equipo de la capital de Cataluña una posibilidad, ya que aunque el Bayern lucía como favorito, quizás jugando sin presión les podría resultar favorable. Desde el año 2017, cuando sale Luis Enrique, fue la última vez en la que el Barcelona jugó con el estilo que lo caracteriza desde que Johan Cruyff dirigía al equipo en los años 90, herencia que retomaría Guardiola en el año 2008 y que llevó al equipo a lo más alto nivel futbolístico y a ganar la mayor cantidad de títulos en su historia, acumulando ya para este momento 5 Champions League y 24 ligas españolas. La crisis institucional del Barcelona tiene su explicación en las malas decisiones administrativas, empezando por la directiva que es totalmente anticroifista, maneja una política de fichajes del exterior, no darle oportunidad a la cantera y ha sobreexplotado la extraordinaria capacidad de jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Marc-Andre Ter Stegen, que han sido la columna vertebral del equipo desde hace 5 años. Sin embargo, no han sabido renovarse y se han alejado cada vez más del fútbol preciosista que les caracterizaba con Guardiola y con Cruyff, como ya mencioné. Para los aficionados al fútbol que seguimos a este equipo, no somos partidarios de ganar como sea, nos gusta ganar con estilo. Y sí, yo soy un aficionado, yo no participo. Sin embargo, considero que tengo derecho a criticar por el tiempo y el dinero que invierto en ver partidos y en adquirir artículos, sí creo tener derecho a manifestar mi inconformidad. El equipo no va a salir adelante mientras no se venda a aquellos jugadores que han estado demasiado consentidos en los últimos años. La información que da el periodista Adrián Sánchez en España es que el equipo no estaba entrenando lo suficientemente bien, 50 minutos, una hora, a lo máximo en vez de las dos horas de rigor. Y la sobrevaloración que tenían de sí mismos, en contraste con minimizar al rival, ha logrado que cada vez sean mayores las humillaciones en el torneo europeo. Las ligas y las copas son muy importantes, pero no conviene olvidar que para los aficionados de ocasión y para los medios que cubren el fútbol, la Champions League representa la vitrina o la ventana más importante. Y sobre todo, si no hay un cambio de dirección y no hay un cambio de ideología, tendrán que seguir enfrentándose a derrotas escandalosas y o humillantes. Es decir, que solamente se quedarían 4 o 5 jugadores de base y los demás que sean nuevos preferentemente de la cantera. Aunque sé que mientras Josep Mario Bartomeu, el presidente, no abandone el club, estas aspiraciones o anhelos se van a quedar solo en eso. Muchas gracias y hasta pronto.